Música 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 MUY BUENAS GENTE QUE TAL ESTAMOS SOY TROERATUTOS Y CHICOS DIAMONES A UN NUEVO VÍDEO QUE ME MUERO JARRI, JARRI MADRE MIA LA TORTIA DE PATATAS QUE CASI ME DEJA AHI ME HA DEJAO MAL CUERPO ME HE QUEDADO JODER OSA TE LO JURO CREA QUE ME IBA A AHGAR BUENO CHICOS ESTAMOS EN EN QUE ESTAMOS EH, DIET ESTAMOS EN EL MAPA DE DIET ESTAMOS EN TEAM SKYWARDS UUH, CREA QUE NOS VENÍA QUE DICE, YO NO VUELO OYE, TIENES ESPADA TENGO UN, UNA, UNA, UNA ESTO UNA QUE VENGA TU PUEDES AVALE, TOMA, TOMA, TE DOY ESPADA AH, CHAVO ME PILLAO LA POCIÓN DE STRANGE OYE, PODRÍAMOS DECIR QUE EL EQUIPO DE AQUI AL LADO LE GUSTA EL POLLO FRITO POLLO, POLLO POLLO, POLLO LO VUELO DECIR CUIDADO QUE DICE, QUE DICE NO ME QUEDAN BLOQUES TIO, ES UN CASCARRABIAS VIO QUE TE VIENE ESTE TIPO QUE TE VA A QUERER MATAR SABE, PERO QUEREMOS SUS COSAS VALLE, PUES ESTE, ESTE LES SHIFTEAMOS Y CUANDO VENGO QUÉ A SUBETO, ABAJA VENGO ESTÁ TARDANDO DE REACIONAR UN POCO OSEA OHTIA QUE DICE A QUE MATO EL TIM VENGO VENGA CHAVAL ME ESTÁN TROLEANDO CON EL TNT QUIERO QUE VIENE OTRO HOLA HOLA QUE TIENE ESPADA CHECHO CHECHO ESPADA CHECHO VALE QUE PASA QUE TE PASA LOS DE ANTES TIO, OSEA QUE HACIÓN CON SU VIDA CON TNT DE QUE VAN? NO SE TIO, NO SE IBAN IBAN CON TNT Y ENCIMA CON LA ESPADA DE MÁNDAR TOMAR POR SACO A LA GENTE SABES? IBAN TOB BURLADOS TU LAS HAS VISTO? SI ES QUE YO DIGO MIRA, VOY A INTENTAR HACERMELA EPICA PERO NO SALIO NO, NO EPICAO EPICAO JAJA JAJA LA DEL PILLO ES QUE ES IMPOSIBLE ESO VALE TENGO COSILLAS NO TENGO ESPADA PERO TENGO COSILLAS YO TENGO ESPADA SI QUIERES PUEDES DARME? PUEDES DARME? PUEDE DARME HAS VISTO CARA NO SEMPEN? POR DONDE QUIERES? COMO NOS LLAMAN? TROLE? TROLICAR? TROLICARDIUVK TROLICARDIUVK AH NO, EL VK NO LO HE COLAO ME HE COLAO, ME HE COLAO ESTAN ZUMBADOS TODOS A VER, ESPERATE QUIERES LAVA? O NO? O NO ERES DE ESAS OLA? 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 Escupo una flecha Vale, vale, hemos llegado al medio, osea que aquí es donde nos chetamos Aquí es donde nos chetamos Ya abrimos los dos al mismo cofre, porque somos así de chachis No, has venido tú al mío ¿Viene alguien o estoy yendo yo pasos de... Son mis pasos Vale, escúchame, no tengo nada de armadura Pero nada, nada Voy yo casi full diamante ya Voy a pillarme yo aquí cosas, tío, porque jeje Dejas ahí todo Ya voy a coger cosas para ti, por si acaso Muchas gracias, hombre ¿Una pecherica o algo? No hay nada, tío Toma, anda Tezón que sea, tezón Toma, esto te gusta, tío La caña, si te gusta, tío Tengo ocho cañas ya, tío Pues bueno, para... Una más, ¿no? Una más Vale, ¿no tendrías por ahí tú un arco ahí? Tengo uno Uf, que ya queda marvado No es marvado, es primo ¿Es primo? De los marvados Tío, ahí, ahí la pilasuli Eh, la pilasuli Eh, esto no la has cogido ¡Ese! Uh! ¿Lo has tirado? Uy, uy Tío, yo voy a ir a por esos Vamos a por esos ¿Y aquí no hay nada? No lo sé, nunca lo he probado A lo mejor hay algo oculto A lo mejor sale Víctor de aquí ¡Eh! Vaya mierda ¿Te imaginas? A lo mejor sale Víctor ¿Te imaginas ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Egare! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Egare! ¡Egare! ¡Cuidado esa flecha! ¡Cuidado! ¡Egare! ¡Egare! Trollicardi sería real, pero de verdad, entonces Trollicardi Trollicardi, ojo ¡Me toca! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Vale, va! ¡Sin miedo! ¡Con coraje! Y con... ¡Venga, sí, dispara! ¡Con el lema más valioso! ¡No! ¡No sé ni cómo hacer eso! ¡No tengo ni idea cómo he hecho eso! O sea... ¡Tavien, te he cruzado, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé ni cómo me he salvado, tío! ¡Uh! ¡Dios! ¡Camperos asquerosos! O sea, ¿cómo he hecho eso? ¡Pero te has retirado! ¡Que me has dejado todo vendido! ¿Cómo que te has dejado todo vendido? Es que ya no sabía qué hacer Digo, ¡vuelve! Porque como te caigas, ya la hemos liado Ya la viene, ¿sabes? Viene a recibir ¡Tía, pa'l fuego! ¡Anda! ¡Me he estado vendidísimo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Digo, ¡buah! ¡Me seguirá! ¡Casi! ¡Pues casi! ¡Pues casi! ¡Pero es que casi me tira la tía! O sea, no sé... Es que no sé ni cómo he hecho eso ¡No me dispares! ¡Capullo! ¡Pruzo! Vale, sí, voy a cruzar ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Cruza! Sé mis ojos, ¿vale? Vale, soy tus ojos Vale, vale ¡Voy! ¡Vale! ¡Estoy! ¡Los dos, los atrás! ¡Ojo ahí! ¡Van full diamond! Con T al final Ahí está, venga Tía, muere Te has tardone Vale, te dejo ahí, ¿vale? Bueno, es el tío Bueno, primero lo revienta este A ver No le debe quedar mucho, tío No sé Ahí está ¡Venga, muérete ya! ¡Oh! ¡Que lag, que lag! Vale, y hay otro ahí, ¿eh? Está detrás de la casa Me ha dicho Venga, yo me voy, chaval Hola, soy Abruzo Si os ha gustado el vídeo de hoy Voy a coger mi lava Porque mi lava es mía No es de otro Hombre, no va a ser del otro ¡Eh, no corras! Mira como huye el cobarde Estoy aquí, tío Si no saben ni que estaba, yo creo O sea, se han puesto ahí a campear En plan... Bueno, yo vengo aquí Mata a los dos Que mola casa Aquí, tal... tal cual Vale, puedes acabar ese puente Y ir por ahí Sí, lo acabo de pensar Tío, voy a tomar una locución Estos son dos Pero yo que sé, tampoco tienen pinta aquí De mucha... de tener chicha ¿Tienen pvp en el nombre? No Entonces no Son tres, pero... ¿Son tres? Tananana Chaca chaca chan Nananana Tengo... Tengo fuerza ¿Y hacia el arco? ¡Hala! ¡Que te caes ahí! ¡Déjame! ¡Pesao! ¿Te has pegado una paliza de flechas? Sí, pero la gracia es que no... Tenía una poción encima y no me ha quitado nada ¿Qué? ¿Me vais a dejar ir? ¿Me vais a dejar ir? No, veo que no No, no tiene pinta, eh ¿Me dejáis? ¿O me cago en todo? Ve... 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 Ve poniendo bloques Y así pues no te caes Mira, voy a poner esto así Dejadme... Tranquilo Dejadme... Vale, se han ido... Se han ido a la vuelta, eh ¡Ojo! Que... ¿Quieres dejar pasar? ¿Aviera? Luego, luego lo matas Pero déjalo pasar primero Tío ¿Qué tengo? No tengo... mira ¡Aviera! ¡Aviera! ¡Boda! Ahí está, vale, ya está Ahora sí, no le da tiempo, no le da tiempo No tiene... No puede reaccionar, no puede reaccionar No puede reaccionar Tengo fuerza, tengo fuerza Estoy... estoy... Sale otro en la mina Vale, acabo de ver Me tiro así porque... ¿Puedo? Me tomo una manzana Míralo, míralo, míralo Viene, viene Está ahí, picando No, espera... Cuatro toques, me ha durado O sea, con la fuerza estoy... Te queda un equipo entero ¿En serio? ¿Uno entero para mí? O sea, son dos, pero... ¿Cómo dos? Dos Pero es que tío, has muerto tú solo Y luego está el equipo que yo sé que está haciendo, ¿sabes? O sea, no, están en el medio picando, no sé qué Ah, porque aquí abajo había más... tal ¿Sí? ¿Dónde están los demás? No sé lo que estoy buscando Ahí para hacerte hay manzanas de oro en el medio ¿Qué dices? De oro Chester ¿Chester en oro? Sí Ese ha sido el nuestro, ¿no? Esa es nuestra isla Mmm... sí No, no, que va a ser esa es nuestra ¿Ah, no? No, la nuestra es el otro lado justo ¿Y dónde están los otros? Están... ¿Dónde están Calles Mila y Luca? Está en la nuestra, justamente Joder, macho Vale, pues desde el medio te lleva a todos los caminos Porque es como roma Sí, de hecho hay uno de nuestros... Están yendo al medio esos tipos, ¿eh? Vale, pues es el momento Es Vodafone Tengo 50 segundos de... De fuerza Pues vaya, chisita Mira, es que esto me ha salvado la vida antes Es que... te lo juro, increíble Awesome Te lo juro Ah, ¿cómo? Awesome Awesome ¿Dónde...? Vale, pues están... Lo ves en nuestra isla Cruzas a nuestra isla Y te puede pasar la otra Pues están en esa Uy, vale, que soy amigo, tonto culo ¿Dónde...? Por aquí Por ahí, por ahí Vale, vale, los acabo de ver ¿Ves? Hay uno ahí Hacia la izquierda y luego está ahí Y el otro está a la izquierda Pim, 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 pim La lava te la comes Tú... no, porque vas lagueadísimo La mía, que ahí es Mila Pero... Venga, y ahora por el siguiente corre No pierdas tiempo Todos míos, ¿sabes? Como la partida de... 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 de yo qué sé Es tuya la partida Es mía Mira, lo está ahí dentro Me está mirando por la ventana en plan Tiquitiquitín ¿Cuánto tengo fuerza? ¡Dos segundos! No, ya está, ya no tengo fuerza Ahí está el tipo Está, está, está viendo un cofre, no te ve Ahí Ahí ¿Todo bien? Hermosa Hermosa ¡Eh no, que me lo roba! ¡Quita, quuita! ¡Me ha robado la kill! ¡Me ha robado la kill! ¡Me ha robado la kill! ¡El Steve! ¡Payaso! Y lo... y lo celebra ¡Te has robado la kill! ¡Qué capullo, ¿no? Ya ves Estoy un poco... Anonadado Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy Estamos aquí con el señor Hardy Un saludo, compañero, porque has muerto, nada más ¡Payaso! Me quiere Oye, no, pero... Ha servido, ha servido, ¿sabes? Me ha servido a ir al medio He sido tus ojos Ha estado bien Bueno, chicos, lo he dicho Espero que os haya gustado Tenéis el canal del... Payomero este en... Payomero el jardomero En la descripción Y nos vemos... En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El culo, jardín! ¡Ah! ¡Uh!